Buenas tardes, ¿cómo vas a ver? Buenas tardes. 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 16 años, continúa a las 4 de la tarde a través de Zoom con las maestras Elsa y Lidia. También ofrecemos a través de Zoom tiempo de meditación los martes a las 11 y media de la mañana y cada jueves a las 7 y media de la noche ofrecemos oraciones de la noche a través de Zoom también. Si es usted nuevo en San Albán, ya sea que esté aquí en persona o nos esté viendo en línea, háganoslo saber y yo personalmente me complacerá hablar con usted para informarle más sobre nuestra gran familia de San Albán. Además, en la entrada de la iglesia encontrarás hojas de inscripción para ofrecer flores para el Día de las Madres y Padres. Por favor, reístrese para que podamos llenar nuestro altar con hermosas flores estos días. Puedes ofrecer flores en memoria de alguien, en honor a alguien y en acción de gracias por algo especial. Si tiene alguna pregunta, por favor, llame a la oficina. También nuestros niños de la escuela dominical están demandando fondos donde ellos tienen estas camisetas que tienen su nombre y un número también en el equipo para vender para el precio de 10 dólares. Por favor, ponga su orden llamando a mi persona o a la señora Mercedes o Silvia Enríquez. Despedimos a nuestros padres con niños menores de 12 años que se acuerden de acompañar a sus hijos a los baños porque debemos asegurarnos de que desinfectamos después de nosotros mismos y gracias por su cooperación. Como usted lo sabe, ayer tenemos una venta de garaje y por eso voy a invitar a la señora Mercedes a decirnos más de lo que pasó ayer sobre la venta de garaje. Y todavía tenemos más cosas allá en el salón parroquial. Por favor, doña Mercedes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Este fue muy, pero muy bueno. Tuvimos una ganancia de 1,373 dólares que, bueno, hasta yo me quedé sorprendida. Pero sí, gracias a Dios. Él sabe las necesidades que cada uno de nosotros y de su misma iglesia necesita. También tenemos más cosas. El que quiera comprar ahora después de la misa, después de ir a ver. Y también pueden venir de lunes a jueves de 9 de la mañana a las 4 de la tarde si desean comprar más. Muchas gracias. Gracias. Otra vez, mis hermanos, mis hermanos, me alegro de que usted aquí en persona o no está viendo este Facebook Live. Ahora ponemos de pie para adorar a nuestro Señor mientras comenzamos con el himno de entrada. Vento, adorarte. Adorarte. Luz de este mundo, entraste a tinieblas, abriste mis ojos, puedo ver. De esa que me provoca adorarte. Te doy mi vida en canción. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios Dios tú eres santo, solo tú eres digno, Dios tú eres todo para mí Eres mi rey y quiero exaltarte, glorioso y padre, mi Señor Viniendo a esta tierra que tú creaste para mostrarnos tu amor Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios Dios tú eres santo, solo tú eres digno, Dios tú eres todo para mí Nunca sabré cuánto costó, en una cruz por mí murió Nunca sabré cuánto costó, en una cruz por mí murió Vengo a postrarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios Dios tú eres santo, solo tú eres digno, Dios tú eres todo para mí Aleluya Aleluya, Cristo ha resucitado Es verdad, el Señor ha resucitado Aleluya Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos Todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu santo espíritu Para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre Por Cristo nuestro Señor Amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria en los cielos Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria en los cielos A Dios, la gloria por siempre, a Dios, la gloria por siempre Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesucristo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesucristo A Dios, la gloria por siempre, a Dios, la gloria por siempre Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Espíritu ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Espíritu! ¡A Dios! ¡La gloria por siempre! ¡A Dios! ¡La gloria por siempre! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Oh Dios, cuyo Hijo Jesús es el buen Pastor de tu pueblo, concede que, al escuchar su voz, reconozcamos a Aquel que llama a cada uno de nosotros por su nombre, y le sigamos a donde nos guíe, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta de San Juan. Conocemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también, nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? Hijitos míos, por nuestro amor, no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. De esta manera sabremos que somos de la verdad, y podremos sentirnos seguros delante de Dios. Queridos hermanos, si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios, y Él nos dará todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Los que obedecen sus mandamientos viven en Él, y Él vive en ellos. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Salmo 23 El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En verdes pastos me hace yacer. Me conduce hacia aguas tranquilas. Aviva mi alma. Y me guía por sendas seguras por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu casa. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungues mi cabeza con oreo, mi copa está repulsando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, moraré y por la... Amén. Amén. Busquen primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El hombre no vive tan solo de pan, sino de toda palabra, que de los labios de Dios saldrá. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 no es el pastor, y porque las ovejas no son suyas, y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga, y no las ovejas. Yo soy el buen pastor, así como mi padre me conoce a mí, y yo conozco a mi padre, así también yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. El padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi padre. El Evangelio del Señor. Pidan a Dios y se los dará, busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Séntense, por favor. ¿Sabes algo sobre ovejas o pastores? ¿Sabes que usted y yo somos ovejas? En la época de Jesús, el conocimiento de las ovejas y el pastor era tan común como los periódicos y las redes sociales en la actualidad. Los pastores eran cuidadores. También puedes llamarlos líderes. Los pastores trabajan con ovejas, que son animales muy docires que dependen completamente del pastor y a merced de su entorno y depredadores. El pastor es cualquiera que nutre, fomenta, capacita y protege vidas. Las ovejas dependen del pastor para sobrevivir. Esta tarde, ¿de quién y de qué depende usted para sobrevivir? Es su trabajo, su compañero, sus seres queridos. Hoy es el cuatro domingo de Pascua, domingo del buen pastor. Nuestras lecturas del Salmo 23 y el Evangelio según San Juan, capítulo 10, y nuestra colecta del día, resume el tipo de actitudes que debemos tener hacia Jesús, el buen pastor. ¿Quién más es mejor para describirnos la dinámica del tipo de relación que debería existir entre un pastor y una oveja que David? Después de todo, el rey David era pastor de las ovejas de su padre. En el Salmo 23, David usa la metáfora de una oveja para describir su relación con Dios. David comenzó el Salmo diciendo que el Señor es mi pastor, que es el tema del Salmo. Y todos los demás versículos describen los beneficios de tener al Señor como su pastor. David podría haber dicho, por ejemplo, que el Señor es un pastor, o el Señor es el pastor, pero en cambio dice que el Señor es mi pastor, lo que implica una conexión personal. El pastorero no es solo una acción, sino también una relación. Y una de las características significativas de nuestro Dios es que Dios es personal. En otras palabras, podemos tener una relación personal con Dios. Amigos y amigas en Cristo, podría haber momentos en nuestras vidas en los que nos sentimos distantes de Dios. Y nuestra conexión con Dios puede faltar de vez en cuando. Pero, fíjense, como hijo de Dios, David implica que tiene una conexión personal con Dios, que tiene una relación personal con Dios. Verá, podría tener una conexión personal con alguien sin tener una relación personal con esta persona. Dios quiere tener una relación cercana con nosotros esta tarde. Pero, más a menudo, elegimos estar lejos de Dios. Jesús todavía quiere caminar con nosotros. ¿No es reconfortante, mis hermanas y mis hermanos, saber que Dios puede ser conocido y quiere tener un paseo personal con nosotros esta tarde? El Rey David aprovechó esa conexión. Él aprovechó esa relación íntima. ¿Qué hay de nosotros esta tarde? ¿Estamos dispuestos a intentarlo hoy? ¿Estamos dispuestos a tener una relación íntima con Dios? Dios, la buena noticia es que las poderosas manos de amor de Dios están abiertas y listas para abrazarte. Dios está preparado para caminar contigo y listo para llevarte a pastos verdes. Amados en Cristo, Dios es fiel y como lo atestigua el salmista, Dios estará contigo en los momentos buenos y malos. Cuando tienes esta relación personal con el Señor, cuando depositas tu fe y confianza en Jesús como tu pastor, puedes declarar como David con confianza que, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tu Señor está conmigo. David sabía que el Señor estaba con él y pudo hablar con él y podía contar con él. David confiaba en que sin importar lo que se le presente, sin importar lo que amenace su vida y le traiga oscuridad, temor y dificultades, Dios, su pastor, estará con él. Creo que este mensaje está dirigido a nosotros esta tarde, a nosotros que estamos pasando por momentos difíciles, a aquellos y a aquellas de nosotros que estamos pasando por algunos días oscuros, sin saber lo que nos depara el futuro. Cuando estamos ansiosos por nuestra salud, nuestros seres queridos, nuestro bienestar, el consejo del salmista para usted y para mí esta tarde es permanecer cerca del pastor, no alejarse. Nuestro pasaje del evangelio de hoy nos dice que Jesús, el buen pastor, conoce a sus ovejas por sus voces. El buen pastor llama a sus ovejas por sus nombres. Jesús los conoce por nuestros nombres. A veces podemos preguntarnos si Dios nos conoce o si sabe lo que nos enfrentamos. Jesús nos está diciendo hoy que no solo Dios nos conoce, sino también que Dios nos conoce por nuestros propios nombres. Dios conoce nuestra voz. Quizás Jesús nos está llamando hoy. Pero podemos reconocer su voz. Porque su voz no siempre es la más alta. Pero es esa voz suave que nos llama por nuestro nombre, diciéndonos que nos ama y que está con nosotros y quiere caminar a nuestro lado en cada paso del camino. Esto debería ser reconfortante para nosotros. Saber que cuando tenemos a Jesús, nada nos falta. Tenemos todo. Entonces, esta tarde, le insto a que examine a su vida para asegurarse de que tiene una relación continua con el Señor. Si quizás descuidaste tu relación con Jesús, hoy es el momento de que te hagas un autoexamen. También es el momento de nutrir esta relación porque cuando tenemos a Jesús a nuestro lado, como nuestro pastor, tenemos todo lo que necesitamos. Mi oración para todos nosotros, incluido yo mismo, es que permanezcamos conectados con Jesús, el buen pastor, que anhela esta relación con nosotros. Y también ruego que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos profundizar nuestra relación con Jesús. Porque ahora, más que nunca, es el momento de estar basado en Jesús. Es el momento de apoyarse en Jesús, el buen pastor, que está dispuesto y es capaz de traernos paz, especialmente en el momento en que vivimos ahora. Así que confiemos y obedezcamos a Dios, comprometamos con Jesús, el buen pastor, el que nos conoce, nos ama, nos cuida, y quiere caminar con nuestro lado este día y siempre. Y que así sea. Amén. 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 junto al Cristo, ni seno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Dios único de Dios, ha sido el Padre ante todos los hijos. Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, entrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, que por nosotros y por nuestra salvación, bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncho Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria, para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibió una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo, para el perdón de los pecados, y esperamos la destrucción de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Oración de los cielos, fórmula 305. Con todo el corazón, y con toda la mente, oremos al Señor diciendo, Señor, ten piedad. Por la paz, de lo alto, por la misericordia de Dios, y por la salvación de nuestras almas, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la paz del mundo, por el bienestar de la Santa Iglesia de Dios, y por la unidad de todos los pueblos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por el arzobispo de Cantonbury, Justin, por nuestro primado Michael, por nuestros obispos, Andy, Jeff, Kai, y Héctor. Por el padre Greg, y por todos los clérigos, y los laicos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestro presidente, yo, por los gobernantes de las naciones, y por todas las autoridades, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por Linden Park, y Houston, por todas las ciudades, y comunidades, y por los que viven en ellas, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por un clima apacible, y por la abundancia, de los frutos de la tierra, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la buena tierra de Dios, por la buena tierra que Dios nos ha dado, y por la sabiduría, y el deseo de conservarla, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los ancianos, e inválidos, los viudos, y huérfanos, por los enfermos, y los que yacen, en el hecho de dolor. Especialmente, por Abigail, Claudia, Marta, Victoria, familia Calán, María, Estefany, Anel, Ana, Antonio, Mercedes, Saray, Josefina. Para nuestros miembros, amigos y amigos de la tercera edad, y para todas las familias afectadas por el virus, por Susan Duke, Sander, Evie, María, Rebeca, Teófilo, Marta, Yenis, y Maunic, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestros misioneros en Honduras, Mike, Kim, Liliana, Catherine, y Maunud. Por nuestros soldados, Ryan, Alejandra, y Ashley. Por los miembros del comité de obispo, Alejandra, Carmen, Elsa, Wyn, y Mercedes, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los que están celebrando esta semana, por los que están celebrando sus cumpleaños esta semana, Leonidas, José, y José. Por Blanca, que ofrece las flores en el altar hoy, a la gloria de Dios, para el cumpleaños de Leonidas, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos los que viajan por tierra, mar, o aire, o el espacio, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los pobres y oprimidos, por los desempleados e indigentes, por los encarcelados y cautivos, y por todos los que se acuerdan y cuidan de ellos. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección, y por todos los difuntos. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión, y degradación, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la absolución y remisión de nuestros pecados y ofensas, oremos al Señor. Señor, oremos al Señor. ten piedad. Para que terminemos nuestra vida en fe y esperanza, sin sufrimiento ni reproche, oremos al Señor. Señor, ten piedad. defiéndonos, defiéndonos, líbranos, y en tu compasión protégenos, oh Señor, por medio de tu gracia. Señor, ten piedad. En la comunión de la bendita Virgen María, San Albán, y de todos los santos, encomendémonos los unos a los otros, y toda nuestra vida, atriste nuestro Dios. A ti, Señor, nuestro Dios. Oh Dios, nuestros días están en tus manos. Mira con favor, te suplicamos a tus siervos. Leonidas Romano, José Gutiérrez, y José López, a comenzar un nuevo año. Concede que sigan, sigan creciendo en sabiduría y gracia, y fortalece su confianza en tu bondad, todos los días de sus vidas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados, por Jesucristo, nuestro Señor. Les fortalece en toda bondad, y por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. La paz del Señor, sea siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. La paz del Señor. La paz del Señor. La paz del Señor. Séntense, por favor. Otra vez más, gracias por estar con nosotros, y a todos los que nos están visitando, gracias. A la señora Len, gracias por estar con nosotros, bienvenida otra vez, gracias por estar aquí. Y también, mis hermanas y mis hermanos, estamos en la casa del Señor, por lo tanto, esa misa, es la mesa del Señor. Cada persona bautizada, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, está bienvenida, para acercarse, durante la comunión, para recibir, el sacramento. Pero si por algunas razones, no quería recibir la comunión, todavía puede acercarse, para una bendición, así usted puede sus brazos, así para indicarle, que usted quiere una bendición, por usted, y por ser querido. Y también, después del servicio, por favor, mira en su banco, en su banca, al frente de su banca, tenía un papel, de color amarilla, por favor, pónelo en su banca, así sabemos después, del servicio, que debemos que desinfectar. Y también, recuérdense, que tenemos, algunos artículos, de la venta de garaje, en el salón parroquial, usted puede ir después del servicio, para ver con él, lo que usted quiere, para ustedes, o para un miembro de la familia. Ahora, mis hermanas y mis hermanos, andén en amor, como Cristo también nos ama, y se entregó, así mismo por nosotros, ofrenda, y sacrificio, a Dios. Amén. 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 Un espiga dorada, por el sol. El racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión. Somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida no tritura con dolor. Dios nos hace eucaristía en el amor. Como grano que ha hecho el mismo pan. Como notas que tejen un cantar. Como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán. En la mesa de Dios se sentarán. Como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán. En la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán. En la vida como hermanos se amarán. El Señor sea con ustedes. Elevemos los corazones. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darte gracias y alabanza. En verdad es digno. Justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar. Padre omnipotente, creador de cielo y tierra. Pero principalmente tenemos que alabarte por la gloriosa resurrección de tu hijo nuestro Señor Jesucristo. Pues él es el verdadero Cordero Pascual, quien fue sacrificado por nosotros y ha quitado los pecados del mundo. Por su muerte ha destruido la muerte y por su resurrección a la vida ha conquistado para nosotros la vida eterna. Por tanto te alabamos. Uniendo nuestras voces con los ángeles y a los ángeles y con todos los cruces sociales que proclamando la gloria de tu nombre por siempre cantan este himno. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, lleno se dan en el cielo y en la tierra de su gloria. ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! Padre santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti. Y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, Tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memoria mío. Después de la cena tomó el caliz, y dándote gracias, se lo entregó y dijo, Beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memoria mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo morirá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracia, celebramos el memorial de nuestra redención, recordando su muerte, resurrección y ascensión, que ofrecemos estos dones. Santificanos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin. Santificanos también, para que recibamos fielmente este santo sacramento, y seamos perseverantes en tu servicio, en paz y unidad. Y en el día posterior, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por él y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre Omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Oremos como nuestro Salvador, Cristo, nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Aleluya. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. Aleluya. Los dones de Dios, para el pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes, y alimente de Él en sus corazones, por fe y con agradecimiento. Amén. Cuerpo es Cristo, al Señor. Amén. 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 Gracias. Gracias. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Mi alma me guiará por senda de justicia, por amor de tu nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Él me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me hallará por senda de justicia, por amor de tu nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Amén. Amén. Ahora digamos juntos la oración después de la comunión que se encuentra en la página 6 del boletín. Amén. Oremos. Amén. 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 mirada de fe en la que puede salvar al pecador. Una mirada de Dios, una mirada de Dios en la que puede salvar al pecador. Una mirada de Dios, una mirada de Dios en la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puedes salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puedes salvar al pecador, es la que puedes salvar al pecador. Salgamos con gozo al mundo en el poder del Espíritu. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. Aleluya, aleluya.